¿Qué tal amigos? Oblígame perro, bienvenidos a un episodio más de la prueba de perro, estoy aquí con mi amigo Enrique y el día de hoy toca el turno de una bebida, ya está en medio, de una bebida de esas, que están ahí y que si tomas cerveza nunca comprarías, pero nosotros lo hacemos por ustedes, lo hacemos a sacrificio. ¿Sabes qué? Bueno, en mi tierra no es tan famoso, pero aquí en la Ciudad de México, tomar una paloma es muy común, vas a una cantina y pides una paloma, aunque sea, no por ser misógeno, pero es bebida de vieja, ¿no? Bueno, no, sí, es muy popular aquí en México y las mejores palomas, obviamente, tienen que ser una paloma. Bueno, pues esta madre, quién sabe con qué está hecha, güey. Vamos a probar, para ustedes que son de gusto de tomar una paloma, bueno, que una paloma es tequila con recerca con toronja, güey. Hoy las traemos, como, hacemos de vez en cuando que nos salimos de nuestro nicho de la cerveza. La cerveza, porque hay que ser universal. Sí, no, pues hay que, güey, luego estos videos son los que más gente ve, güey. Así es, porque quieren saber a qué sabe esa mierda, güey. Para los que tengan la duda, vamos a probar la paloma cabrito. El cabrito mix, toronja con tequila cabrito. Yo a mí me gusta mucho el tequila, la verdad, jamás he comprado una botella de tequila. A mí sí me gusta el tequila y de entrada el tequila cabrito es... ¿Sí? ¿Te agachó? Sí, güey, es una buena guácala, güey. Pero bueno, esta es una bebida alcohólica preparada de tequila con 5 grados de alcohol. Güey, 18 pesos, ¿qué quieres, güey? Agua carbonatada, azúcares, tequila cabrito blanco. Y ni de qué le pusieron reposado blanco, güey. El pedor, güey. Si lo vas a mezclar con square, güey. Tequila y espíritu neutro. O sea, le han de poner, ya sabes, un chorrito de tequila, güey. Y puro alcohol de caña, güey. Concentrado natural de toronja, ácido cítrico. No le agites mucho porque le vamos a abrir. Edulcorante y estabilizador de sabor. Estabilizador. Un estabilizador. Porque si no le pones estabilizador de sabor, esa madre sabe a mierda. ¿Alguna vez te ha tocado algo que te sepa desestabilizado, güey? No sé, güey. Yo creo que cuando le embotellan sabe bien y después de varios días, güey. Se desestabiliza. Se destabiliza y entonces sabe a mierda, güey. Muy bien. Pues esto tiene color de una paloma. De una paloma aguada, güey. Porque así como que le faltas cuerno. Yo, fíjate que alguna vez... A mí sí me gustan las palomas de... Tiene muchísimo que no las pruebo. Tiene mucho azúcar. A mí también me gustan esas palomitas tiernitas. Pero yo... Como de 18. Yo cuando yo me preparo una paloma, yo agarro un tequila porque no está tan pedorro. Porque el cabrito yo la verdad nunca he probado. El cabrito. Sí. No, yo le pongo de jodido que te gusta el azul. Tequila azul que es así el barato o buenón. Sí. Yo siempre le pongo square y me gusta ponerle medio limón y tantito sal. Medio limón. Le pongo limón. Vamos a ver, ¿qué sabes? 1904. Entrada de gas. Bebida alcohólica pipada con tequila. Pero volvemos a lo mismo. Estas bebidas son... Pues la conveniencia, la conveniencia, ¿no? Es para cuando vas al motel y tu vieja le gustan las palomas, ¿eh? Ah, ya le conoces al motel. Te llevas un seisito, a charpatas. Hacias tu palito en el hotel y dices, bueno, vamos a llevar algo así para... Yo nunca compréis una de esas, güey. Para ponerla a tono. El abuso de este producto no sirve para la salud. Nos hace falta poner un disclaimer en nuestros videos, ¿no? De todo con medida. Todo lo que tomamos aquí hace daño, güey. Nada con exceso, todo con medida. Todo lo que nos tomamos, nos comemos y nos chupamos. Esta es la chingada, güey. A ver, no hagan lo que nosotros hacemos. No mezclen cerveza y cabrita. O de olor huele a fresca. O de olor huele a fresca. No huele a nada. No huele a tequila. No huele a tequila. Salútenos. No sabe a tequila. Híjoles. No sabe a tequila, pero está buena. Esta está bien peligrosa, güey. Está buena, güey. Justo después de que la pruebo, lo que acabo de decir, es para llevártelas al motel con la vieja. Miren, no sabe a tequila. O sea, si ustedes están esperando que esto sepa tequila, no sabe a nada de tequila. No sabe a nada de tequila, pero está peligroso porque está dulcecito, no sabe a nada, es un refresco, esto pega con todo. Si su pareja se pone rejega, le compran un seisito de estas, se la va a touchipar muy abrupto y las rodillas empiezan a aflojar. Es bien sabido que con el alcohol el cuero afloja. Las rodillas aflojan. El cuero afloja. Le damos a hacer una friga con alcohol a tus zapatos que te apretaban. Obviamente no sabe a tequila, cabrita, porque la han de haber puesto una madre. Realmente es alcohol de caña. Sí, sí, esa es la nota importante de esta bebida. No sabe a tequila, no huele a tequila. No. Sabe dulce, sabe a toronja, está muy rico. A mí me parece muy rico. Es más, si se la doy a mis hijos, no identifican nada. No se la voy a dar, güey. No manes, cabrón. ¿No sabe a alcohol? No sabe a alcohol. No sabe a alcohol, güey. Este es un refresquito. Sabe a refresco. Es un refresquito empedante y por eso está rico. Eso es lo peligroso. Y peligroso. Eso es lo peligroso. Que son de los refrescos. No te saben a nada. Le pones hielo y te lo estás tomando. Mira. Y con el azúcar, una cruda. La verdad, la verdad está muy rico porque a mí que no me gusta el tequila, no sabe a tequila. O sea, no sabe. No sabe, güey. Está chido. ¿Sabes qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene que comer con... A mí me ha tocado cuates que son un súper pedote, güey, pero cuando están comiendo, tienen que comer con refresco. No sé, miren, miren, amigos. Esta es la solución. Yo preferiría mil veces un cabrito mix a cualquier hard seltzer. Seltzer, sí. Qué linda. O sea... Salvo el azúcar, porque tiene mucha azúcar y te da mucha cruz. En sabor, sí. En sabor. No, en sabor. En sabor, sí. Vale cargar lo demás, güey. No, güey. Vale cargar los ricos a la salud, güey. No, las crudas, sí. No, 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 no. Miren, esta bebida está muy rica para agarrar un pedo, güey. Tú tomas seis. No lo sientes, güey. No, tú con tres estás hasta el culo, güey. Sí, para niñas está fabuloso. Sí, la verdad. Yo le voy a dar. Yo, ¿te tomaré eso, tú? Híjoles. Pues es que yo prefiero... Lo que pasa es que cuando yo me hago una paloma, yo me la preparo. Pero, bueno, si no hubiera otra cosa... La conveniencia, güey. Ábrese refri y sacas esa madre, güey. Fíjate, ahorita, por ejemplo, que estamos pisteando como postrecitos, así, una, así de intermedio. Ya llevamos varias cervezas y ya estamos así como que cansados del amargor y queremos cambiar el... Así como para limpiar el paladar. Para refrescar el paladar, güey. Como para refrescar el paladar, sí. ¿En la playa? No, güey, es que yo en la playa... ¿En la playa? Es que yo soy chelero, güey. No, güey. Es la playa esta, güey. Yo soy de chela, güey. Esa está más así refrescante, güey. No, güey, güey. Y, por ejemplo, me ha tocado estar en la playa en hoteles, güey. Y que la piña colada y que la... No, güey, mi hijo me ha tocado. Yo hago chela, güey. Yo soy de chela, güey. Yo le voy a decir una cosa. En su hielera llena de cervezas... ¿Pero sabes qué, güey? A mi vieja, güey, sí le gustaría esa madre. Ajá. En su hielera... Y se la tomas un pedo, güey. En su hielera llena de cervezas, echen un six de estas. ¿Y sabes qué? Cuando te cansan las cervezas, te tomas un poco. Y si le pones hielo y medio limón, queda chingón. No, la verdad, yo creo... Con hielito y medio limón. Esta, la verdad... Esta es para ahorrarte la hueva de comprar una botella de tequila y comprar un refresco. Esta la traje para hacerte empotar, güey. Porque era de lo más barato. Y me dijera, güey, me iba a la más corriente. Pinche rique. ¿Cuándo te sacaba? Pues como 18 pesos, güey. Ay, pues no, la mamá. Que igual que todo, güey. Bueno, de todas esas verduras era más barato. ¡Ay, pinche patitas! Tranquila, güey. Está cogiendo si es un pojín, güey. Es de lo más barato. Les voy a decir que vale la pena, ¿eh? O sea, en su hielera llena de cervezas, echen seis de estas. Sí encuentro un nicho de mercado para esto. Cuando te hartes de la cerveza... Ya habíamos probado una así de... Pero de la de Chimador, ¿no? La de Chimador. El New Mix era de Chimador. También probamos la Rancho Mix, que está buena. La Cantarito. Yo creo que esta está de las... No, o sea... Yo... ¿Sabes qué? Yo creo que sí, porque yo recuerdo que aquellas me sabían mucho a químico. Esta no sabe a químico. No sabe a químico. Esta sabe a refresco. No, no. Sabe a refresco. Y no sabe a refresco feo, porque no sabe a refresco. Sabe como a refresco rebajado. Sí, pero no sabe a refresco de barca libre. No. No. O sea, sabe bien, o sea... A ver... Sabe a refresco de toronca, bien. Sí, yo creo que de la que hemos probado de así de palomas, ha sido de las mejorcitas, güey. Yo creo que la Rancho Mix debe estar mejor, pero esta también está muy rica. Yo recuerdo que la Rancho Mix sabía más a químico, ¿no, güey? Estaba más... Yo... O sabía más alcohol, güey. Haría un versus, pero no lo voy a hacer, güey, porque no, güey, para contestas, pero... Pero esta está muy rica, ¿eh? El cabrito mix... Aguanta. Aguanta, palo. Y con eso ya me despido. Si a ustedes les gusta este contenido que hacemos... Y si no les gusta también, güey. Y si no les gusta también, me vale tres kilos de pepino. Si no les gusta... Me vale tres kilos de pepino. Ustedes se suscriben a este canal y se suscriben ya. Y nos recomiendan. Y nos recomiendas. Y a la chingada. Y si no... Y ya no nos vuelves a ver. A la chingada. Sí, no me importa. O si no, mira, nos pones play y te vas a tocar... Y además de que te suscribes, te vas a mamar estos tres, cuatro videos después de este que te vas a dar de aquí. Te la vas a chingar. Y nos vas a dar comentarios y nos vas a decir gracias. Y nos vas a donar. La dona. La dona.